Hola amigos, ¿qué tal? Estamos muy contentos en Despertacerro, hemos llegado ya a nuestro octavo año de vida y lo queremos celebrar con todos vosotros con este número 50 que dedicamos a la tela de Granópolis y al cual incluimos como regalo este maravilloso mapa del Imperio Romano del siglo IV que ahora veréis en todo su esplendor y que hemos realizado en base a la tabula petrugeriana el único mapa mundi de época romana que nos ha llegado. Pero permitidme que haga el unboxing, que abra el contenedor, porque la verdad es que creo que os va a encantar lo que regalamos con este número. En primer lugar, enseñaros el cartón, que incluye unas ilustraciones del número, esa batalla en el círculo de Carlos Godos entre Romanos y Godos, una maravilla. El número en sí, las magníficas ilustraciones que siempre nos acompañan, esta portada de Raúl Teán o por ejemplo, qué decir, qué decir de la ilustración que muestra la batalla de Granópolis o también, por qué no, los últimos momentos de un emperador romano, de Valente, consumido entre las llamas. Pero bueno, vamos a lo que realmente creo que es, lo que os interesa y que es esta maravilla que ha hecho Carlos de la Rocha, nuestro maestro cartógrafo. ¿Qué os parece? Para que os hagáis una idea del tamaño. Un mapa del Imperio Romano, nuestro Orbi Romanum, en el año 338 d.C., realizado siguiendo la estética de la tabula potengeriana. Hemos incorporado además criaturas fantásticas, como las que recogen geógrafos como Plinio el Viejo. Hemos recogido los iconos de la tabula, tan bonitos, por ejemplo, que utiliza para Roma, para Xanopla o para marcar acciones geográficas como Faros. Y un montón de información. Creo que es un regalo precioso para agradeceros toda la confianza que nos habéis dado durante estos años de andadura. Y comentaros que ya está en Dios, pues, a Granópolis con este regalo y que ya podéis ir a por él y haceros con este maravilloso mapa. Y daros las gracias por vuestra confianza. Un saludo, hasta luego.